Con la participación de 150 deportistas de nueve municipios de la subregión y un invitado especial, Caldas, se desarrolló la primera fecha del torneo intermunicipal de baloncesto Maxi 35 en el municipio de Jardín. Bueno, para la asociación es un evento muy importante, donde estamos atendiendo a la población mayor de 35 años, donde la gran mayoría de ellos son, ya como se dice, viejas guardias en ese sentido, pero unas que fueron mucho tiempo activos y que hoy pretendemos a través de este tipo de eventos volverlos a animar y reactivar. Muy contentos, hay 10 municipios participando, 8 equipos en la rama masculina y 5 equipos en la rama femenina. Y ya iniciamos en el municipio de Jardín este gran evento deportivo. Continuamos ahora en el mes de julio en el municipio de Caramanta, la fecha es 13 y 14 de julio y donde todos los deportistas se fueron muy animados. 18 partidos se disputaron en esta primera jornada, cuyo principal objetivo radica en dar oportunidad de activar el deporte en mayores de 35 en la subregión, un propósito que para esta jornada se logró con creces.